TVU Noticias Tarde Pero antes de ir con este desarrollo de noticias por 60 minutos, vamos a revisar qué les parece la encuesta del día de hoy. ¿Qué tenemos preparado y preparada para todas ustedes y todos ustedes? Precisamente tiene que ver con preparación. Está preparada la región para enfrentar la ocurrencia de incendios forestales. Han habido varias reuniones en los últimos meses para enfrentar de buena forma los incendios forestales que se proyectan para esta temporada. De hecho, hace muy poco estuvimos reporteando lo que fue el incendio forestal, recuerden, en Santa Juana. Más de 80 hectáreas de terreno arrasadas por el fuego y una casa tipo bodega sin estrada completamente. Volvamos a la pregunta. ¿Está preparada la región? Sí, está la logística, 12.9%. Sí, hay infraestructura, 8.1%. No, falta preparación. Miren, la gran mayoría, 62 votos de momento, 75.8%. Otra opinión, las leemos, los leemos, 3.2%. Síganos siempre, arroba TVU Noticias. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con Flavio Araneda, todo en el marco de este sexto día que se cumple por el tema del biotren. Hubo balances a mediodía y se busca dar explicaciones en torno a lo que pasó, en definitiva. La primera hipótesis, aunque ahora se abren a una nueva, habla de este tronco que impactó directamente en el puente, en una cepa, y provocó el desnivel. Bueno, Flavio Araneda ha estado reporteando durante toda esta mañana este tema y nos entrega el siguiente informe. Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro a un costado de la construcción del nuevo puente ferroviario y el centenario puente ferroviario que lamentablemente desde el viernes pasado ha sido interrumpido en su trabajo. Los trayectos del servicio del biotren y transporte de carga están totalmente paralizados debido a una desalineación en uno de los pilares de una de las cepas del puente ferroviario. Nos encontramos en el Cerro Chepe, pero esta mañana fuimos hasta San Pedro de la Paz para conversar con los usuarios y usuarias del transporte público del biotren que se han visto afectados y mermados en el transporte hacia Concepción, las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz. Todas esas más de 30.000 personas han sido afectadas por ello y también conversamos con algunos automovilistas con respecto a esta situación. Necesitamos. Hay buenos fusis, están las medidas de seguridad y, bueno, de alguna forma había que solucionar el problema. Sí, en los buses sobre todo cuando se corta el biotren, va toda junta, la gente llena por lo mismo del coronavirus. Todo malo, malísimo. Es poca... A ver, en la mañana el carabrero aquí anda más rápido, pero en general aquí estoy en rotachamiento todos los días. Todo malo, tienes que arreglar eso, porque hay harta gente que viaja de Coronel, de La Bunilla acá, Paconce y los buses son muy pocos que colocan. Desde aquí, desde el Cerro Chepe, se puede ver, visualizar cómo han avanzado los trabajos del nuevo puente ferroviario. Se hizo un balance esta mañana desde FESUR, donde apuntaron a que los estudios de análisis quedarían en el origen, ¿cierto?, de este accidente que ocurre en el puente ferroviario. Y se están analizando otras hipótesis, otros orígenes de lo que pudo haber sido. Quizás no fue un árbol el que golpeó y provocó esta desalineación del puente ferroviario en una de sus cepas. Así que están analizando otras cosas. Escuchemos al gerente general de FESUR acá, Nelson Hernández. Efectivamente, en la cepa 11, que es donde en definitiva se produce el desnivel, cuando se hace la inspección marina el fin de semana, se encontró un tronco de grandes dimensiones. Ahora, ese es un hallazgo, pero es necesario estudiar cuáles son las causas de fondo que provoca este tema, cómo contribuye ese tema del tronco. Y eso están trabajando nuestros técnicos, profesionales, contratistas, más reputados de Chile, respecto a temas de puente. Ahí estaban las palabras del representante de FESUR. Y ayer pudimos conversar con el gobernador regional del BIOBIO, Rodrigo Díaz, que también se refirió a esta situación y a la preocupación que existe con la congestión vehicular. Hemos tenido, primero, una subdimensión del problema por parte de las autoridades de FESUR, y en segundo lugar, una no aplicación del plan de contingencia. Más bien, hemos tenido varias improvisaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que no solo tenemos un problema respecto del traslado de pasajeros, que yo agradezco y celebro que se haya tomado la decisión, primero, de suspender el traslado de pasajeros, y, en segundo lugar, de dotar medidas paliativas. Pero aquí tenemos un problema con la congestión de las rutas. En este sexto día de paralización del transporte que cruza el río BIOBIO por el puente ferroviario, hay algunos otros índices o otros tipos de hipótesis que se están trabajando. Y el día viernes, tal como aseguraba la autoridad, entregarían este nuevo estudio, análisis de lo que ocurrió realmente el pasado viernes, y que terminó, ¿cierto?, con la paralización total de todo tipo de transporte que utilice el puente ferroviario sobre el río BIOBIO. Gracias, Flavio. Muy amable. Ahí estaba el informe de Flavio, despachando, en este caso, del Cerro Chepe, que obviamente tiene a la espalda, en este caso, el puente ferroviario. Es primera vez que escuchamos que se abren a otras opciones, a otras posibilidades e hipótesis. Más adelante, cerca de 2.30, vamos a traer a un especialista, va a venir, en realidad, un especialista, que va a tratar de explicarnos qué significa esto de las cepas, las nuevas hipótesis que se están trabajando, y así. Sí. Vámonos a lo que significó el quinto día del Biotren. Se anunció ayer nuevos buses de acercamiento, el hecho de que el transporte de carga es el ideal, que no se dirija hacia zonas del casco, por así decirlo, cercano a los cascos centrales, es decir, poblaciones, comunidades, para que, entre otras cosas, no se afecte directamente el tránsito de vehículos a la salida, por ejemplo, de sus casas, o que no se destruyan los pavimentos. Vamos con la nota de Camila Lagos, quien resume el quinto día con suspensión de servicio del Biotren entre Concepción y San Pedro. Ya van cinco días desde que se suspendió el uso del puente ferroviario que cruza el río Bío Bío. Daños a la estructura cuya magnitud aún no se conoce, y que han paralizado prácticamente el Biotren. Ahora se están desarrollando trabajos permanentes para definir las metodologías para la reparación del puente sobre el Bío Bío, y EFE está trabajando arduamente para ponerlo en funcionamiento a la brevedad posible. No solo es el traslado de personas el que se vio interrumpido. El transporte de carga es otra preocupación. Generar un plan de contingencia para asegurar el traslado de distintos productos fue el foco de esta reunión. El equipo de EFESUR y de la Seremia de Transporte va a trabajar en una propuesta que va a ser probablemente una propuesta mixta, donde alguna carga se pueda redirigir por vida férrea a otros puertos, otra carga se pueda transportar en camiones. Nuestra región es la puerta de entrada y salida de los productos de la macrozona sur de Chile. Por algo tiene una bahía generosa, puertos eficientes, una cadena logística importante. Por tanto, lo que nosotros vemos hoy día es que en conjunto con nuestras autoridades vamos a sacar adelante este tema. Los sectores productivos como la industria de la madera son los más afectados. Se está trabajando en un plan mixto que permita mantener la cadena logística. De ahí esta reunión. La carga que estamos movilizando en tren son alrededor de 250 camiones diarios. Pero hemos tomado todas las medidas necesarias para que esos camiones no sean una realidad. Estamos con un sistema logístico tan estresado. Estresado en el sentido de la sobreutilización de las vías que existen, tanto para ferrocarriles como para el transporte de carga y también para el transporte de pasajeros. El plan es recurrir al transporte en camiones, lo que conlleva sus propios desafíos. Evitar que transiten por los sectores urbanos más poblados es una de las medidas para disminuir el problema de congestión vehicular que pueden causar. Sabemos que el día viernes EFE tiene que entregar el resultado del estudio si este problema es algo aún más grave y por lo tanto vamos a estar semanas o quizás meses con esta complicación o es algo que se va a reparar rápidamente. Aún no hay claridad sobre los daños ni durante cuánto tiempo estará inhabilitado este puente. Hay que esperar los resultados de la investigación que está desarrollando EFE y que según anunciaron las autoridades se darán a conocer este viernes. Veamos a qué hora y de qué forma se socializa este informe técnico para este día viernes. Es de esperar que el daño no sea mayor, sino esto se va a seguir extendiendo en el tiempo y obviamente va a afectar directamente no tan solo el transporte de carga, sino también lo más importante, el transporte de pasajeros. Vamos con otro tema. Dejamos de momento ahí en pausa el tema Biotren. Más adelante lo vamos a seguir tocando y vamos con una movilización de médicos en este sentido del hospital regional y ni siquiera el hospital regional, sino también esta movilización fue a nivel país. Miembros del personal de salud del sector público, incluyendo médicos, químicos, farmacéuticos, bioquímicos y odontólogos, se manifestaron en distintos hospitales y frontis de CESFAM de todo Chile. Lo que están viendo es muy temprano, cerca de 10 para las 8 de la mañana, en el hospital regional de Concepción. Voceros del propio hospital indicaron que en ningún caso se van a suspender la atención de pacientes. Solo buscan que los escuchen. En torno a que piden reajuste del IPC correspondiente. Al margen de esto, funcionarios y funcionarias de urgencias del mismo hospital iniciaron manifestaciones el día martes, el pasado martes, y continuarán toda la semana entre las 8.30 y 10.30 a causa, según remarcan, de la falta de seguridad del personal al momento de atender pacientes psiquiátricos. Se han producido distintos incidentes, según remarcan y subrayan, pero el más grave fue una agresión a una funcionaria ocurrida el 5 de noviembre. También se recalcó que no se suspenderá la atención de urgencia. Escuchemos reacciones. Para emplazar al gobierno que nos escuche, no puede ser que a los mismos que aplaudieron, a los mismos que agradecieron, quienes cambiaron de puestos de trabajo para responder a la pandemia, quienes pusieron su salud y su vida. Les recuerdo que tenemos colegas que enfermaron gravemente y colegas que fallecieron. Los mismos que fuimos aplaudidos por la población, por el gobierno de turno, hoy día ven rebajados su sueldo en hasta el 12%. Nos parece vergonzoso que no se reajuste al menos el IPC, en circunstancias que suben los pasajes, suben los colegios, suben las universidades, suben el supermercado y a los médicos en la práctica se les baja el sueldo. El motivo de nuestra movilización es por que estamos hace un año más o menos en conversaciones con la dirección del hospital y con la dirección del servicio de salud para que solucionen los problemas que hay en urgencia, pero hasta el momento no hemos tenido solución. Por eso nos obligamos a salir de la puerta central. Lo que hay que destacar es que nosotros, los que estamos en este momento en la movilización, somos todo el personal que está libre, que está de alguna manera fuera de turno. El personal que está en turno sigue atendiendo 24-7. Y el motivo de esto es principalmente por abusos que se han propinado por pacientes psiquiátricos que tenemos hospitalizados en urgencia. Esto es acarriado por mucho tiempo, sobre todo con los pacientes psiquiátricos que no son aceptados en la unidad que corresponde y eso ha decaído en agresiones psicológicas, físicas y lo último que fue un apuñalamiento de una colega nuestra en el brazo. Y lo peor de todo, que ya fue la cuota que derrabasó el vaso, fue simplemente que hubo un abuso sexual de un paciente psiquiátrico que sale de la unidad y del recinto hospitalario y vuelve en la madrugada con bebido y drogado. Eso fue el detonante principal y la sobrecarga de trabajo y los pacientes hospitalizados que tenemos. La denuncia, hablamos de una agresión sexual, según denuncian a una funcionaria ocurrida el 5 de noviembre. Una situación que necesita ser esclarecida y obviamente en este sentido todo el apoyo a la víctima. Si bien las manifestaciones son por razones distintas en ambos casos, los funcionarios hicieron énfasis en que no se suspenderá la atención de pacientes ya que no quieren perjudicar a la población. En torno a esto también habló la delegada, señaló entre otras cosas, que en el tema de reajustes sí está contemplado, pero para sueldos más bajos. Agua potable, llegar con agua potable en los sectores rurales, mucha gente, mucha población, campesinos, campesinas, siguen en este sentido alimentándose con agua o preparando sus alimentos con agua, por ejemplo, de vertientes. Se ha avanzado bastante, hay un esfuerzo bastante importante de la Municipalidad de Santa Juana, también del aparato privado para intentar solucionar este tema de raíz. Hay algo de esto en esta nota. Revisemos. Abastecerse de agua, algo que puede sonar muy cotidiano, pero que en varias zonas rurales es casi un imposible. A 40 minutos de Concepción, Santa Juana convivía con esto, dejar almacenadas aguas de vertientes para luego beberla o usarla luego de hervir. Para remontarnos a esta historia, hay que ir un poco hacia atrás, cómo era antes el asunto del agua acá. Antiguamente se reconectaba el agua de los cerros a través de acequias. Se traía moldeando los cerros hasta llegar acá, pero después ya se modernizó un poco y se centraban en mangueras, mangueras de plástico. Pero una alianza vino a cambiar todo, al menos aquí en el sector balseadero, privados y mundo público, unidos para entregar abastecimiento a 12 familias del sector. Este proyecto nos va a cambiar obviamente la vida a todos acá, porque vamos a tener algo que es tan vital para nuestra vida y nuestro hogar. En este contexto es que se llevó a cabo la inauguración oficial del proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural Balseadero, proyecto cuyo monto de inversión corresponde a 116 millones de pesos. Es un hito histórico, esa es la real importancia. Nosotros aquí estamos demostrando que si las empresas tienen responsabilidad social, que si hay inversión pública y privada podemos cambiar la vida de las personas, el agua es un derecho humano. Y hoy día, en un tiempo récord de menos de un año, estamos inaugurando un proyecto de agua para un sector que puede ser un polo turístico para la región del Bío Bío. No se lo puede, debe. Es un sector de mucho potencial y significa también justicia, igualdad, dignidad, progreso y posibilidades para los vecinos y vecinas, no solo de Balseadero, sino que de Santa Juana. Así que es muy importante este hecho que celebramos el día de hoy, que les va a impactar muy positivamente en su vida y que les permite ya empezar a soñar con nuevas cosas como desarrollar emprendimiento, tener su huerta y tan solo tener una calidad de vida mejor en el día a día. La ejecución de esta iniciativa consistió en la habilitación de un pozo de 36 metros de profundidad y en este mismo lugar se construyó una caseta que protege los filtros que permitirán entregar el agua libre de minerales. Algo más que una ayuda, entregar dignidad. Bueno, todas las comunas de la región del Bío Bío y también de la región de Núbul están tratando de, obviamente, enfrentar esta crisis en torno al tema del uso del agua potable, llegar con alcantarillado a las zonas más lejanas y lo otro, enfrentar también el tema de la sequía que también hemos desarrollado acá en nuestro noticiero y también en la serie de programas que tenemos como canal. Vamos con mensaje directo. Recuerden siempre los lunes, pulso político. De ahí en adelante, mensaje directo. Esta vez el tema de fondo a tratar es el tema constitucional, acuerdos políticos, ya de eso también nos informaba ayer. Recuerden también Flavio Araneda. Vamos a realizar parte de lo que fue el programa de ayer que precisamente ahonda en este y otros temas. Algo de esto se venía a venir. Lamentablemente tuvimos una tremenda oportunidad que de alguna forma se desperdicia y ahí los responsables yo creo que somos todos. Aquí se ha cargado la mata muchas veces a distintos actores, pero finalmente todos somos responsables de lo que ocurrió y ahora también debemos ser responsables de lo que va a ocurrir. Si bien ha sido una decisión bastante drástica porque precisamente esta nueva constitución merece mucha participación ciudadana y finalmente va a ser la representatividad de ciertos partidos políticos, pero también me quiero quedar con una sensación de que necesitamos algo urgente, algo pronto por todas las necesidades que tiene el país y finalmente quienes van a ser los que elijan este nuevo acuerdo de cómo sea van a ser nuevamente todos los habitantes del país. Así que también confío en las personas que finalmente van a leer este nuevo texto. Va a haber una discusión a través de este consejo, a través de estos expertos, pero finalmente quienes van a ser los que van a elegir va a ser el mismo pueblo, así que desde ahí también me da una cierta tranquilidad. Consejero, preguntarle cómo ve este acuerdo por Chile. Bueno, el órgano redactor, 50 personas van a ser seleccionadas por la ciudadanía y 24 expertos por el Congreso. ¿Cómo lo ve? Yo creo que este acuerdo, que yo celebro, la verdad soy de aquellos que creen que es bueno que hemos llegado a este acuerdo, viene a hacerse cargo de varios problemas que tuvimos en la primera edición de este proceso constitucional. Por un lado, acotamos un poco la cantidad de miembros de este órgano, se incorpora también la visión de los expertos, algunas modificaciones también en el sistema electoral, pero sobre todo yo creo que lo más importante se establece primero que no partimos de un hoja en blanco, sino que de un proyecto que va a ser elaborado por expertos, pero adicionalmente con algunos márgenes, y son márgenes muy razonables, que el Estado tiene tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, que Chile es una república democrática, son cosas que durante mucho tiempo hemos dado por supuestas, pero que en el debate constitucional a rato se fue perdiendo. Temas desde el punto de vista también de la biodiversidad, una serie de cosas que yo creo que son relevantes, y yo lo que espero es que finalmente, como decía mi colega, en abril tengamos este proceso con una alta participación, que además va a ser con voto obligatorio, por tanto espero también que venga refrendado por una amplia participación, y nos permita avanzar y estar ya a fines del próximo año, el 2023, ya con este proceso culminado. Así es, el 18 de abril, para que la gente igual sepa cuándo sería esta votación. Preguntarle, consejero, hablaba de que había unos problemas con la anterior del 4 de septiembre, ¿cuáles serán las diferencias que esta lo podría solucionar? No, a ver, yo creo que en el apuro, primero se llegó en su minuto a un acuerdo que era bastante razonable, que en el camino se fue cambiando, se ha cambiado la normativa del punto de vista de la elección, y finalmente se instala esta convención con mucho ruido, con mucha estridencia, y finalmente lo que se había acordado como marco no se respetó. Este acuerdo se hace cargo de esa deficiencia y establece claramente cuáles son los mecanismos para resolver cuando hayan controversias, sea por mayoría o sea por estos marcos o estos bordes de los que tanto se ha hablado, que yo creo que era muy necesario establecerlo. Consejera, casi 100 días de trabajo para llegar a este acuerdo por Chile, preguntarle que si se veía venir que finalizan el año con este acuerdo, o pensaba también que se iba a postergar hasta el próximo año, o que nunca iba a suceder. Sí, yo creo que fue sorpresa justamente la urgencia que se le dio a este tan importante proyecto que es esta nueva constitución, y yo creo que es necesario, todos sabemos en las distintas crisis que se encuentra el mundo y el país en general, y necesitamos cambios estructurales, o sea, todo el mundo lo quiere. Bien, ahí estaba parte de lo que fue el programa Mensaje Directo, viendo el tema constitucional, todo este proceso, con como leían ustedes en el generador de caracteres, 100 días bastante para llegar a un acuerdo. Veamos si ahora adelante los plazos se cumplen y hay pronto una nueva constitución, el 18 de abril tema clave, 24 expertos, veamos en definitiva qué pasa en los próximos días, que también van a ser relevantes, al igual que estos casi 100 días de tratativa, de lobby, de conversaciones. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de espectáculos, vamos a hablar de la Corcudec, y en ese sentido, lo que vamos a comenzar a revisar de inmediato, en imágenes, digamos que el Teatro Vivo Vivo, anunció la llegada del nuevo centro de creación, que se inaugurará con las óperas Cabalería Rusticana, y Pagliachi, el próximo 15, 17 y 18 de diciembre, así de modo, lo hemos informado a partir de, hace casi ya tres semanas. La actividad contó con un recorrido por el teatro, lo que están viendo, son imágenes de ayer, que logró captar parte de nuestro equipo de prensa, en donde se pudo observar el trabajo de otras bambalinas, de los y las tramoyas, y también del elenco, e incluso se pudo interactuar con la escenografía, que estará presente en estas obras musicales, que fueron cortadas, ensambladas y pintadas, por miembros del grupo de trabajo del Teatro Vivo Vivo. El proceso de puesta en escena de las óperas, fue realizado en conjunto con asesoramiento del Teatro Municipal de Santiago, también por la Corporación Cultural de la UDEC, la Corcudec, la Orquesta Sinfónica, y el Coro de la Universidad de Concepción, bajo la dirección de Lorenzo Tassieri. Teatro Vivo Vivo y la Corporación Cultural, Corcudec, tienen el agrado y vital en este sentido, a un recorrido tras bambalinas, que es lo que estamos viendo de momento, y que invitamos, obviamente, a conectarse con nosotros. ¿Qué les parece? Revisemos impresiones de este Festival Chile Ópera, de este chofe, en realidad, que llega a su fin. Tiene importancia, primero, por la descentralización de la cultura. Nosotros estamos ofreciendo al público una ópera, una obra de gran calidad, con intérpretes de calidad internacional, con un trabajo en equipo que ha sido muy enriquecedor para todos quienes estamos, en este caso, la Corcudec, Teatro Vivo Vivo, y todos quienes participan en la producción de esta ópera. El público lo que ve en el escenario cuando se estrena una ópera es, sin duda, el virtuosismo de las y los cantantes, de la orquesta. Hay un despliegue escénico que tiene la ópera, que es muy particular. Yo lo llamo una expresión de arte escénica de alto rendimiento. Para que eso ocurra, se necesitan varios procesos que se tienen que cumplir y que tienen que ver con toda la creación escénica que hay previo a llegar al escenario. ¿Y ese es el aporte que hemos hecho de Teatro Vivo Vivo? Bueno, la ópera es la forma musical más popular y más cerca a cualquier tipo de público, ¿no? Entonces, todo el público puede vivir emociones fuertes, puede reconocerse en algo que pasa durante una historia operística y en el específico con Cavaleria Rusticana y Pagliacci podrá asistir a dos historias que son también crudas, que son también violentas, pero que representan muchísimo la cultura italiana del final del 800. Bien, ahí estaba la invitación, también las declaraciones de Lorenzo Tachieri, Francisca Peró, Claudia Muñoz, repetimos, 15, 17 y 18 de diciembre, Cavaleria Rusticana y Pagliacci. Seguramente les resulta familiar porque son parte de la banda de sonido también de la película El Padrino, así que seguramente por ahí también les suena. Bien, la instancia finalizó con el ensayo pregeneral, afinando los últimos detalles para el cierre del CHOF 2022. Cambiamos radicalmente de tema, vamos al tema, por así decirlo, judicial. Seguramente usted se recuerda a la caída del Alto Río, lamentablemente, tuvo víctimas 27 de febrero del año 2010. Estuvo con nosotros, nos acompañó ayer precisamente a esta hora la directora de la Fundación Mónica Molina. Para hablar, entre otras cosas, si usted no lo sabía, que la Fundación sigue trabajando. Hay una web en ese sentido que acompaña todo el trabajo que están desarrollando a tal punto que están pensando, más que pensando, ya están desarrollando lo que va a ser un libro donde se van a recoger testimonios de quienes vivieron en esta torre, en este edificio, en esta construcción y también quienes participaron de las labores de salvataje, una labor también bastante invisible. Conversamos de esto en una primera parte, revisemos lo que es el trabajo de la Fundación, en qué punto se encuentra la Fundación Alto Río. Sí, mira, Fundación Alto Río es una organización sin fines de lucro que fue creada por damnificados y sobrevivientes del edificio Alto Río con el apoyo también de arquitectos de lo que hoy día es Fundación Proyecta Memoria. En ese sentido, nos pareció que era relevante la experiencia que habíamos vivido como damnificados, todos los procesos y los trámites que tuvimos que hacer para tratar de resolver de alguna manera los problemas más urgentes que teníamos como damnificados de familias de clase media que no éramos beneficiarias de ningún proyecto, de ninguna atención especial y sin embargo estábamos sufriendo, habíamos perdido todo y teníamos una serie de dificultades de salud médica, de salud mental y de pérdida patrimonial para el terremoto. y por lo tanto algunos damnificados que nos organizamos para resolver o abordar estas temáticas finalmente cuando vimos ya que habíamos avanzado en lo que nos habíamos propuesto nos dimos cuenta que podíamos seguir contribuyendo a nuestra comunidad desde la experiencia y desde lo que habíamos aprendido y surge Fundación Alto Río fundamentalmente para promover una cultura de reducción de riesgo de desastres en la región del Bío Bío entendiendo que no solo la institucionalidad es la que tiene que hacerse cargo del antes, del durante y del después cuando ocurren desastres sino que también la sociedad civil tiene que tomar un rol protagónico para prevenir para responder de manera adecuada en función de lo que previó que podía hacer y también tener un rol protagónico en la recuperación ante desastres y hoy día estamos haciendo una serie de acciones que tienen que ver con tres ejes fundamentales la memoria ante desastres la documentación de lo que vivimos para el 27F del 2010 en la ciudad de Concepción y la formación y la educación ciudadana en estas materias Hay algo que están trabajando bastante significativo van a trabajar un libro con testimonio en ese sentido de gente que obviamente vivió la estructura que estábamos revisando en imágenes que hoy día es un sitio heredazo son dos lotes y van a recabar en ese sentido los testimonios de ellos muchos de ellos han crecido junto con lamentablemente esta tragedia gente que participó directamente en las labores de salvataje algo de eso también va a resumir este libro Sí, mira todos los años hemos estado organizando las conmemoraciones del 27F de la ciudad de Concepción durante la pandemia hicimos algunas acciones distintas a las que podíamos hacer presenciales y hoy día estamos organizando una conmemoración bien significativa porque efectivamente como tú dices queremos recopilar los testimonios a través de videos Ahí está recoger todos los testimonios a través de videos y trabajar en esta especie de libro que va a recoger experiencias en este sentido experiencias de vida y también se habló de la gestión de riesgos que mirada tienen ellos como fundación en una segunda parte que es lo que vamos a revisar ahora una entrevista bastante decidora y bastante informativa se habla de intenciones de llegar al presidente Boric para condenar la deuda de los dos lotes sobre los cuales se edificó el terreno revisemos de inmediato lo que detalla en este sentido Mónica Molina presidenta de la fundación Alto Río ¿Cuánto debieron invertir para precisamente evitar el remate de estos lotes? Nosotros no pagamos llegamos a un plan de pago ante impuestos internos comprometimos un plan de pago pero que finalmente se hizo un pago de si mal no recuerdo unos 3 millones al principio para poder detener el remate y poder llegar a este convenio de pago pero con la pandemia pudimos lograr distender un poco estos plazos porque como te digo durante la pandemia se dio orden de no sacar a remate ningún lote dada las circunstancias adversas que estábamos viviendo en el país y en el mundo Así como van las cosas así como ha ido este proceso ¿Para cuándo sienten ustedes puede esto transformarse en algo concreto? Mira la experiencia y me ha enseñado que frente a este proceso la verdad no podemos comprometer fechas porque llevamos mucho tiempo esperando que esto se aclare pensamos que iba a ser mucho más entendiendo que los procesos como estos demoran pero nunca imaginamos que iba a ser tan engorroso tan engorroso nosotros enviamos recuerdo antes de la pandemia una carta al expresidente Piñera para que nos ayudara a clarificar y de alguna manera condonar parte de esa deuda entendiendo que no es una deuda que contrajimos nosotros como damnificados era una deuda contraída por los dueños del lote ¿Cuánto es la deuda? Esta sobre 150 millones de pesos probablemente un poco más esa es la última vez que yo vi pero esa deuda crece todos los días y bueno probablemente a través de gestiones con nuestros abogados vamos a apelar también al criterio del actual presidente para ver si es que a través de él o mandatado por él impuestos internos o la tesorería pueden hacer una revisión más rápida más exhaustiva y eventualmente poder condonar aunque sea parte de esa deuda porque imagina lo que significa para nosotros como damnificados y como personas que estamos esperando la indemnización tener que vender un lote que ya tiene deuda se tiene que rebajar de la venta el monto de esos millones de pesos por concepto de deuda ante impuestos internos ¿Y han habido acercamientos en ese sentido con el presidente Boric para trabajar precisamente la línea que ustedes esperan? Todavía no en la última reunión con el abogado le pedimos que hiciera el mismo procedimiento que se hizo en el tiempo del gobierno del presidente Piñera así que yo entiendo que el abogado está preparando esa carta también para ver si a través de de este gobierno pudiéramos recibir buenas noticias Veamos si se basa en ese sentido y obviamente o la deuda es condonada completamente o se logra aminorar y si definitivamente el presidente Boric logra en ese sentido interceder cuando la carta se envíe y sea ya entregada directamente a presidencia Vamos a irnos a pausa pero antes vamos a revisar esta importante información que emana directamente de la Universidad de Concepción y Twitter que se generó cerca de la una de la tarde y hablamos en el sentido del rol de la Universidad de Concepción en el ámbito de género habló estuvo acá la representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD que trabaja con 170 países y territorios para ayudar a erradicar la pobreza reducir las desigualdades y la exclusión y desarrollar la resiliencia para que los países puedan progresar es en ese marco que visitó acá la Universidad de Concepción y Casa del Arte la representante de este programa perteneciente a las Naciones Unidas una importante actividad que se realizó en la Casa del Arte en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción digamos que el PNUD es una agencia de desarrollo de la ONU desempeño fundamental para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible entre otras cosas y obviamente el tema equidad es preponderante de lo que se está avanzando a nivel ONU a nivel Latinoamérica y también obviamente en el extranjero con esto director nos vamos a una pausa nos vamos a una pausa luego volvemos con más noticias te juro que esto no es para toda la vida te juro que para mí tampoco sí mi amor pero corta tú ok este maravilloso recuerdo se me va a liar en 10 minutos a mí también son grandes tiempos para cuidarse si tienes una o más parejas sexuales previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH infórmate de los métodos de prevención disponibles en minsal.cl ministerio de salud gobierno de Chile me gustas cuando callas porque estás como ausente wow me tocaste la fibra ¿dijiste fibra? cámbiate a la internet fibra más rápida y estable de Chile mundo tecnología al alcance de todos cada jornada desde muy temprano trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del bio bio y lo hacemos en diferentes horarios con equipos en terreno recolectando datos de primera fuente porque noticias aquella que importa a todas y todos tv noticias somos información contamos historias 14 horas con 38 minutos y volvemos ya de la pausa y con nuestro acostumbrado espacio de entrevistas ya se encuentra con nosotros Oscar Link ingeniero civil UDEC especialista también en hidráulica don Oscar gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación hay varias dudas a intentar despejar directamente con usted se ha hablado mucho en torno al incidente ocurrido sobre el puente ferroviario y que obligó a la suspensión de parte del servicio del biotren en este caso la conexión entre Concepción y San Pedro de la Paz y hay aspectos técnicos que de repente nos pueden resultar un tanto lejanos lo primero hay varias interrogantes a intentar esclarecer el próximo viernes se entrega un informe técnico detallado de lo que realmente ocurrió ¿qué hipótesis maneja usted con respecto a lo que podría eventualmente haber afectado directamente y haber provocado este desnivel en el puente? si normalmente uno creería en situaciones como esta cuando se produce este desnivel en la plataforma del puente que se produjo un asentamiento vale decir bajo el nivel de uno de los apoyos que nosotros llamamos cepa y eso se genera en la mayoría de los casos producto de una socavación local la socavación es el lavado del suelo la arena en este caso que está en el cauce y que está soportando esta cepa este pilote que está hincado adentro y entonces al desaparecer el pilote pierde capacidad de soporte y desciende ahí estamos viendo algunos modelos referenciales de socavón en ese sentido esto podría ser tendría directa relación con trabajos relacionados con la obra cercana al puente que hayan provocado este este incidente si bueno la socavación es un fenómeno que se produce en forma natural también ya de hecho todos creo que lo hemos experimentado cuando estamos en la orilla de la playa viene una ola y nosotros sentimos que se nos socava alrededor de los pies así también entonces siempre que el agua pasa alrededor de un obstáculo acelera y eso hace que tenga más capacidad de movilizar los sedimentos alrededor generando estas fosas de socavación ahora cuando uno interviene el río como en el caso de la plataforma de trabajo para la construcción del nuevo puente indudablemente que puede acelerar en algunas partes la corriente del agua y entonces entregarle más capacidad para arrastrar sedimentos y generar en forma focalizada a lo mejor este fenómeno de socavación también este fenómeno de socavación para producir este tal desnivel es un tema de días llama la atención porque me imagino que esto se venía produciendo a tal punto que produjo esto o sea semanas días estos propios trabajos que quizás obviamente afectaron o incrementaron este factor técnico que usted explica si bueno los ríos especialmente los ríos con lechos de arena como el Bío Bío son muy dinámicos la arena se mueve incluso con caudales bajos y por eso es que también durante la época de verano muchas veces observamos cambios en el río observamos que hay dunas que avanzan islas que se forman islas que se desplazan cauces que aparecen y que también se van trenzando cambiando de lugar por lo tanto es un fenómeno que es difícil de predecir en forma natural y que por supuesto que se puede intensificar con estas obras o intervenciones que se hagan al cauce el golpe de un objeto sea de cual proporción el que sea puede llegar a provocar un desnivel tan grande que produzca este desnivel pensando y lo ponía como ejemplo el CEDEV transporte ayer en lo que eventualmente pudo haber ocurrido con el maremoto pero ahí la fuerza es absolutamente distinta a lo que regularmente no siendo yo un experto en el área puede movilizar o en cuanto a velocidad el río a determinadas horas a ver no es algo que uno pueda descartar 100% pero indudablemente que es una situación bien poco probable se necesita un alto impacto y muy dirigido para impactar en una sola en una sola de los apoyos cuesta creer que esa sea la causa cuesta creer que en 130 años que ha estado el puente ahí justo ahora con un caudal relativamente bajo donde nosotros vemos al pasar por encima del río que en realidad el agua no viene con árboles flotando como si se puede producir cuando hay grandes crecidas yo tendería más bien a priorizar otras hipótesis por sobre el impacto del tronco como única causa del descenso de la cepa en hidráulica al hablarte el fenómeno río o ríos o movimiento de aguas sobre estructura ¿a qué se puede llegar? ¿cuál es el fenómeno terio que se puede llegar a producir? socavamientos muy menores ¿qué dice en ese sentido la experiencia o la expertise? volviendo un poco a la pregunta anterior que se me quedó algo en el tintero y es respecto de la velocidad de desarrollo de las socavaciones muy alta son fenómenos que ocurren a escalas de días no tenemos que esperar meses o años para observar que una cepa se socave alrededor si es que la corriente está funcionando está trabajando entonces esto puede pasar en pocas horas ¿cuál es el ideal en ese sentido a la hora de trabajar en estructuras de ese tipo para evitar eventualidades como por ejemplo la hipótesis que maneja usted sí hay que cuidar que los desvíos que se hagan de las aguas del cauce no aceleren la corriente justamente en los entornos de las cepas de puentes ya existentes ahora eso en este caso no es tan fácil de lograr pero sí se puede cuidar la geometría de la plataforma de trabajo por ejemplo con ataguías que sean transversales o sea agregando en el fondo algunos espigones adicionales a la plataforma transversales a ella de manera que se dificulte la velocidad que la velocidad del agua aumente producto de esta plataforma otra medida de protección bastante recurrente es simplemente rellenar las fosas existentes con roca de mayor tamaño que el sedimento que naturalmente está ahí y que la corriente no va a ser capaz de movilizar eso para proteger directamente la viga la cepa la cepa sí y lo otro que también es pensable en este caso es algo que se hizo por ejemplo en la plataforma de trabajo que se usó para la demolición del puente viejo el año 2010 y tiene que ver con implementar drenes son tuberías que cruzan la plataforma de trabajo permitiendo entonces que parte del caudal del río siga circulando por la zona que está intervenida y no se desvíe todo hacia el final de la plataforma atacando con mayor fuerza esta cepa que es la más expuesta a la hora de enfrentar precisamente esta cepa y intentar solucionar esto qué trabajo se deben realizar y aquí estamos en una lucha contra el tiempo porque hay gente que demanda el uso del puente transporte de carga de pasajeros y así cuál es la idea a la hora de enfrentar problemáticas de este tipo cómo trabajarlas yo creo que yo creo que en lo urgente hoy día tal como está la situación para poder restablecer el tránsito sobre el puente existente hay que hacer las reparaciones que correspondan hay que por supuesto inspeccionar en ese sentido se requiere hacer un diagnóstico detallado sobre la base de mediciones precisas que se hagan ahora me refiero yo a medir la topografía del lecho a medir las fosas de socavación verificar que no hayan problemas graves en las cepas protegerlas en la medida que se pueda llegar a ellas con estos enrocados de protección implementar los drenes y entonces así poder restablecer prontamente el tránsito imaginamos esto es un trabajo de semanas no necesariamente la capacidad de trabajo hoy día en construcción ha crecido exponencialmente y la verdad es que se logran hacer intervenciones importantes en tiempos relativamente cortos días bien don Oscar Lick ingeniero civil de la universidad de concepción especialista en hidráulica gracias por estar con nosotros nos clarificó bastante de las dudas que teníamos en torno a este tema ojalá se llegue como dice usted a una solución rápida y pronto en beneficio de la gente gracias por estar con nosotros gracias a ustedes bien ahí estuvo con nosotros lo vieron también lo escucharon pueden nuevamente revisar esta entrevista en nuestro canal de youtube y obviamente en todas nuestras redes sociales vamos con algo que tiene que ver directamente con esto y es la entrevista que tuvimos con el Ceremini de transportes buscando también explicaciones en torno a este hecho este incidente que provoca este desnivel y que provoca la suspensión de parte del servicio del biotech revisen parte de lo que fue esta entrevista pero la causa primaria de lo que ocasionó esto yo creo que se va a ir determinando con el curso de los días pero la causa primaria que ustedes manejan de momento ¿cuál es esa? no nosotros tenemos la información que EFE ha entregado nosotros no tenemos técnicos revisando el puente ni bajo el puente eso lo hace pero reciben información día a día la información que nos entrega EFE es que los estudios definitivos los tendrán esta semana y usted no sabe más allá de eso no sabemos más allá de eso excepto que la explicación que se ha dado que hubo un tronco que produjo probablemente alguna turbulencia en la base también aparte de la palanca que hace al empujar la corriente el flujo de agua empuja y hace palanca sobre el pilar ¿y eso es de tal grado que produce este desnivel? yo entiendo que los técnicos se lo están planteando es porque sí ahora también es cosa de imaginar nosotros la humanidad ha utilizado la fuerza del agua para generar energía durante mucho tiempo es una energía bien potente la que produce un flujo correctoso un tsunami acuerde si usted hacía un destrozo total que es agua corriendo no es otra cosa y arranca casas enteras entonces claro uno no se imagina la potencia que puede tener un flujo de agua pero el flujo de agua tiene una potencia enorme entonces si algo apalanca si algo obstruye obviamente esa energía aumenta mucho entonces bueno ellos determinarán me imagino cuál es la causa en definitiva si es eso o es otra cosa pero lo que nosotros nos han entregado es que ese ese tronco probablemente produjo de alguna forma daño en el pilar en cuestión pero si hay otra causa bueno se determinará con el curso de los días me imagino ¿cuál es el peor escenario que podríamos enfrentar? yo por lo que por lo que hay de historia lo poco que hay de historia es una intervención mayor del puente que la peor que se hizo fue en el momento del terremoto que duró 45 días bien estaba la serie de transporte subrogante digamos además nos acaba de informar don Oscar Lin que profesionales de ingeniería UDEC fueron llamados en ese sentido a participar de este proceso para dar solución pronta al tema del desnivel y obviamente del transporte de pasajeros por el biotren otra noticia que se emana de la entrevista bastante decidora que nos entrega este especialista en hidráulica vamos a cambiar radicalmente tema ha sido tema o lo va a seguir siendo durante todo este verano valga la redundancia el tema de acceso a las playas usted que va a una playa que quiere ir a una playa tiene libre acceso parte de esto se resume en la siguiente nota que fiscalizaron en este sentido representantes profesionales de bienes nacionales con el municipio de Hualpén sobre la playa de Ramoncho punto de inicio de la fiscalización lugar de entrada a la playa Ramoncho en la península de Hualpén bienes nacionales y personal del municipio iniciaban un trabajo de inspección en el área en muchos lugares estos sectores están obstaculizados o bien se realizan cobros indebidos para acceder a ellos bueno para nosotros como ministerio de bienes nacionales es una prioridad en este momento el tema de la que hubiera acceso a las playas puesto que estamos entrando a la temporada estival y eso hace que aumente el flujo de personas que concurren a las diferentes playas de nuestra región la idea al igual que ellos y ellas es disfrutar de estas playas y no que una salida se transforme en un mar de problemas para trabajar porque esto no ocurra es que también se realizaron inspecciones en Pudada Pingueral y Punta de Parra lo que estamos pidiendo básicamente aparte de haber pedido la concesión marítima de este espacio poder tener infraestructura municipal que nos permita dar la posibilidad de poder tener a lo mejor baños químicos salvavidas y la posibilidad de poder retirar la basura de este espacio directamente desde la playa es lo que estábamos planteando al Ceremi cómo podemos ver la posibilidad a través de esta ley que hay de acceso libre a los distintos balneares o playas y ver cómo podemos profundizar de mejor manera ya que el espacio que tenemos de acceso no es de los mejores desde el 2004 el acceso peatonal fijado para toda esta playa tiene libre tránsito a la fecha la Ceremia de Bienes Nacionales de la región del Bío Bío ha recibido un total de 57 denuncias y estamos conversando y estamos trabajando para ver e ir perfeccionando los mecanismos y mejorar así el estándar de los accesos a las playas no solo que agarra mucho sino que al resto también de las playas que tiene la comuna de Hualpen la ley garantiza la fijación de accesos peatonales destacando el respeto por el medio ambiente y de los espacios públicos y privados respecto a esto último es importante tener en consideración que los dueños de predios particulares colindantes a las playas no pueden cobrar por el acceso pero si lo pueden hacer por otros servicios nueva reunión por incendios forestales esta vez se busca una coordinación con la región de la Araucanía incendios forestales que obviamente afectan a todo el sur de Chile y que se concentran bastante en estas zonas hace poco 80 hectáreas arrasadas por el fuego en la comuna de Santa Juana preocupación constante de las autoridades Camila Lagos en ese sentido se encuentra en un punto de concepción y se informa de esta reunión de coordinación interregional Camila ¿cómo estás? Hola buenas tardes durante el día de hoy se realizó una reunión de coordinación para el combate de incendios forestales en la región del Bío Bío y de la Araucanía se trató de una instancia en donde participaron distintas autoridades como la delegada presidencial del Bío Bío y también el delegado presidencial de la Araucanía también participaron Corma y CONAF para poder coordinar el trabajo que realizan estas dos brigadas y también para poder determinar qué medidas de seguridad se implementarán para asegurar que los valga la redundancia que los brigadistas puedan cumplir con su trabajo de la mejor manera posible pasemos a escuchar las declaraciones de la delegada presidencial del Bío Bío Daniela Dresner con respecto a lo que se abordó en esta reunión todo esto con el objetivo de poder ponernos de acuerdo y coordenar las acciones en lo que refiere a los incendios forestales acá es muy importante el trabajo que se está haciendo y es muy importante poder hacerlo coordinadamente porque los incendios forestales no respetan las fronteras territoriales que nosotros hemos puesto y por lo tanto esta coordinación es esencial hemos contado acá con las empresas también asociadas a través de Corma tanto con el gerente regional del Bío Bío como con el gerente regional de la región de la Araucanía que nos han expuesto también sus preocupaciones y los problemas que pueden ver y la idea es poder solucionarlos en conjunto que es lo que hemos hecho en esta reunión es importante mencionar que según datos entregados por CONAF el 99,7% de los incendios que se producen en Chile son por causa de la intervención humana ya sea intencional o no en la temporada de incendios forestales pasada en la región del Bío Bío específicamente se detectó un 66% de intencionalidad en los incendios mientras que lo que va de esta temporada esa cifra disminuyó un poco al 63% en ese sentido es que las autoridades recalcaron la importancia de la prevención escuchemos lo que dijo el delegado presidencial de la Araucanía José Montalva con respecto a esto los incendios forestales no solamente destruyen el medio ambiente no es la peor tragedia medioambiental que existe en nuestro país y en nuestra región no hay peor contaminación que la de un incendio forestal no hay evento más destructivo que un incendio forestal pero no solamente destruye la ecología el medio ambiente sino también destruye las viviendas destruye puestos de trabajo destruye oportunidades destruye sueños y destruye en definitiva la vida de las personas y en ese sentido es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo bueno como mencionaba anteriormente el foco de la reunión fue la coordinación interregional entre el Bío Bío y la Araucanía tanto para prevenir incendios como para aumentar las medidas de seguridad de los brigadistas que acuden a estas zonas a combatir los siniestros como mencionaba también se habló de la intencionalidad de los mismos por lo tanto se hizo harto énfasis en la prevención no se indicó si realmente se iban a entregar equipos concretos de seguridad a los brigadistas ya que es bastante complejo por ejemplo que puedan utilizar chalecos antibalas o equipos similares como cascos también o otras medidas de protección también se indicó que por ejemplo los brigadistas no entran en áreas en donde por ejemplo se estén ocurriendo balaceras o haya una amenaza inmediata para ellos entonces el foco como les decía fue la seguridad y la prevención muy buenas tardes gracias Camila buenas tardes ahí estaba el foco prevención obviamente ante todo vamos a complementar la información que entregábamos en la pausa de lo ocurrido en la casa del arte de la universidad de concepción con la visita de georgiana braga ella es representante del pndu esta agencia de la uno que desempeña un papel fundamental para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y equidad claro y esto fue lo que ocurrió cerca de la una de la tarde donde se inició la ceremonia de firma de convenio de la universidad de concepción en el marco del inicio del proceso de certificación del sello en igualdad de género para universidades que suscriban con el programa de las naciones unidas para el desarrollo lo que mencionábamos delante este pndu que trabaja con 170 países y territorios ayudando a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades en ese sentido georgiana braga representante de esta agencia de desarrollo de la onu destacó el rol pionero en equidad de nuestra universidad de la udec bien así comenzamos a despedirnos manténgase como siempre en el canal TVU obviamente ahora viene la comunidad del contenido más tarde a las 19 horas avance de prensa y a las 20 horas la edición central de TVU noticias donde nuevamente vamos a abordar el tema de videoterm chao que estén muy bien chau